Hoy es Día de las Madres. Felicidades a todas ellas. A mi madre, a mi esposa, a mi hija y a mis hermanas, y a todas las madres. Y hubo varias formas de celebrarlo. Vi la mañanera en Palacio Nacional, donde por primera vez el ciudadano presidente no aceptó ninguna pregunta, ya que dedicó esta mañanera del 10 de mayo a homenajear a las Madres de México. Apareció de repente con un ramo de flores, y los mariachis cantaron muchas canciones, entre ellas varias de Juan Gabriel como Amor Eterno. Por otro lado, miles de madres buscadoras marcharon en varias partes del país con dolor. La marcha fue convocada por el Movimiento de Unificación Nacional de Rastreadoras de México para hacer un llamado por la paz y urgir a este gobierno y al que venga a apoyar la causa y la búsqueda de la verdad. Este país tiene a muchas personas desaparecidas, y muchos son hijos de estas madres. En Chilpancingo, por ejemplo, la protesta estuvo encabezada por madres de los muchachos de Ayotzinapa. Por otro lado, Cecilia Flores, quien es una madre buscadora de Sonora, y quien ha estado incluso criminalizada, se solidarizó con las mujeres que salieron a marchar. A las madres que lloran en silencio, a las olvidadas, a las que no merecen ser parte de una tabla de datos, a las que marchan, a las que gritan, a las que cantan y protegen a otras madres, a las madres que dan a luz a un país entero, a las madres que escriben y narran a las que ya no quieren esas pérdidas. Feliz día de las madres, a todas las guerreras que siguen en pie de lucha en la búsqueda de justicia y la verdad, gritaron por altavoz las mujeres quienes las vi marchar justamente desde el monumento a la madre, rumbo al Zócalo, por todo reforma. Y las vi vestidas de blanco, con los rostros de sus familiares desaparecidos impresos en sus playeras, y con pancartas e imágenes de sus hijos y sus fichas de búsqueda, y con altavoces y a viva voz, gritaron, no hay nada que celebrar, no hay nada que celebrar. Al final leyeron un pliego petitorio en el que exigieron al gobierno recursos, apoyo, y sobre todo seguridad, para realizar su búsqueda. Y pidieron que no criminalicen su trabajo. Fue muy claro. Me las topé. Caminé con ellas. Iba a un grupo musical, por cierto, con mujeres embosadas. Impresionantemente doloroso. Más tarde, hubo un servicio religioso en la Basílica de Guadalupe. Hubo lágrimas. No se detengan, mujeres buscadoras de México. No puedo decir, feliz 10 de mayo, sino, simplemente, no se detengan, por favor.